Buenas tardes. La verdad es que es una alegría ver este salón lleno de un público heterogéneo porque veo, empezando por mí, la edad es muy diferente, lo cual quiere decir que el taller ha generado un interés no solo en la gente más joven, que supone más delincuenta a estas novedades, sino en personas de otras circunstancias. Yo quiero agradecer a comenzar a conciéndole al Centro de Estudios de la Luce, en la persona de su directora, Carmen Mejía, que una vez más haya recurrido, haya pedido la colaboración de nuestra facultad, siempre dispuesto a darla, para actos que creemos que contribuyen a mejorar, a ampliar los conocimientos habituales que impartimos en la facultad. Y la seguridad es que no ha sido fácil que hoy estén aquí, en este salón de grado, porque este mes de noviembre, mes sin exámenes, suele ser el mes más solicitado para hacer actos en nuestra facultad. Y ocurrió que hoy teníamos un verdadero overbooking, porque tenemos en el salón de actos la jornada de cine y de capacidad, y va a haber aquí hoy, al final no se ha realizado, y eso no ha liderado el salón, una jornada sobre cine japonés, y esta mañana, por un salido milagro, había trescientas y pico personas aquí presentando un currículum para la empresa Génike, que parece ser que va a crear algún tipo de empleo, y se había cumplido que aquí se definían los currículum y, como digo, había expectación y se llenó esto de personas con su currículum a ver si hay suerte con Génike. Por fortuna, hemos podido hacer el hueco y vamos a celebrar esta sesión. Así que, muchas gracias a todos por su presencia, y cedo la palabra a Carmen Mejía, directora del Centro de Estudios de la Iglesia. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas por asistir a esta cuarta convocatoria de los talleres WIC. Agradecer al decano de la facultad, como siempre, su movilidad por habernos cedido este lugar, este sitio, para celebrar este cuarto taller. Me resulta grato compartir con vosotros esta presentación con un aforo, como ha dicho anteriormente Antonio Checa, tan repleto de gente, jóvenes y no tan jóvenes. Y, sobre todo, lo más importante, con gente con ganas de aprender. Como sabéis, la finalidad de estos talleres es debatir sobre los temas de carácter innovador, principalmente temas relacionados con el desarrollo de las nuevas tecnologías y los espacios de colaboración social. En anteriores convocatorias, como he dicho anteriormente, que esta es la cuarta convocatoria, hemos propuesto tratar el impacto en Internet en las series y cortos producidos en Andalucía. Esa fue la primera convocatoria. En la segunda, las nuevas relaciones establecidas a través de las redes sociales. Y en la última, fue los derechos de la propiedad intelectual. En esta ocasión, en la cuarta convocatoria, os proponemos analizar el activismo político en la red, a partir de fenómenos recientes y de rigurosa actualidad, como las revueltas en el mundo árabe, que han puesto de manifiesto el poder de convocatoria a través de Internet, el movimiento también Democracia Real Ya, en España, o Wikileaks. A partir de aquí, hoy emplazamos a dar respuestas a algunas de estas cuestiones. Una de esas respuestas sería la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un llamamiento por Internet conseguir la movilización de la ciudadanía? ¿Internet ha dejado obsoletas a las organizaciones e instituciones políticas como promotoras de cambios en la sociedad? Sería la segunda pregunta. Para adentrarnos en materia, contamos con la enestima recolaboración de nuestros ponentes invitados, que a continuación van a tener una mesa que va a estar moderada por Eduardo González, que es jefe de área de investigación del Centro de Estudio Andalucía. Y en esa mesa está la ponente invitada, como Fernando Moreno Bernal, que es presidente de la Administración Internacional BATAC en Andalucía, que reflexionará sobre la democracia participativa en el siglo XXI. Igualmente, participará el consultor de comunicación, Antonio Núñez López, autor de, entre otros títulos, La estrategia del pingüino, Influir con mensajes que se contagian de persona a persona. Y también con el asesor de comunicación y consultor político, Antonio Gutiérrez Rubín, habitual colaborador en diferentes medios de comunicación, de difusión nacional y autor de numerosos artículos y publicaciones relacionados con la temática propuesta. Antes de finalizar, les animo a que consulten nuestra página web, donde en fechas próximas publicaremos las tres ponencias que se van a desarrollar hoy aquí. Creo que en 10 o 15 días ya estarán a vuestra disposición en la página web del Centro de Estudio Andalucía. Igualmente, veréis otro programa de actividades del año 2012, que es muy interesante. Os animo a que entreguéis nuestra página. Nada más y muchas gracias por vuestra asistencia. Pues como supongo que ya no tiene deseos o de entrar en faena, nosotros nos vamos y damos paso a los componentes de la misa de hoy. Gracias.